En redes sociales circulan denuncias ciudadanas de supuestos delitos electorales. ¿Tienen clausuras? Miren, quieren clausurar las seis casillas. Porque como va perdiendo Morena, quieren clausurar las seis casillas. Y entonces viene... ¡Qué horror! ¿Qué pasó aquí? ¡Vendidos! ¡Vendidos, policía! Están... Están bárbaros. No... ¿Qué hacemos? Porque están queriendo... Están inventando que hay una amenaza de bomba para que separen las votaciones aquí en la casilla 752. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias!